Hola compitas, ¿cómo están? Mi nombre es Liz Rodríguez, gestora de la localidad de Antonio Nariño. Quiero hacerles una invitación muy especial a la Casa de Juventud, que es su casa, donde tenemos talleres para estas vacaciones. Pueden acercarse y preguntar acerca de preuniversitarios, orquesta filarmónica, clases de música, ensayaderos, salón de espejos y producción de podcast. Hola, mi nombre es Daniel, gestor de la Casa de Juventud Antonio Nariño. Estamos ubicados justo a respaldo de la Plaza de Mercado de Restrepo. Contamos con la casa más linda del distrito, para mí la más grande, la mejor equipada. Tenemos un horario de atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Contamos con diversidad de talleres, tenemos espacios de multipropósitos, donde pueden desarrollar reuniones, donde se pueden encontrar con el parche. Vamos a hacer próximamente un gimnasio, contamos con una terraza para eventos, totalmente gratuitas para los jóvenes de la ciudad de Bogotá. Así que los invito a que se parchen la casa y vayan a conocerla. ¡Somos Distrito Mómez! Jóvenes con inclusión social y productiva.